y después podemos compartir este encuentro con otros participantes. ¿Les parece que comenzamos? Me voy a presentar, les voy a dar las buenas tardes. Yo soy Gabriela Lippi, yo soy referente de educación en la unidad de integración a la comunidad en el movimiento CREA, y para quienes no lo conocen, CREA es una asociación civil de más de 2.000 productores agropecuarios, que trabajamos en grupo, que compartimos experiencias y conocimientos desde el año 1957. Así que vaya años de trayectoria que tiene nuestra organización. Y queremos darle una especial bienvenida, hoy estamos reunidos para compartir un nuevo encuentro de educación, muchos de ustedes ya han participado de encuentros anteriores, de capacitaciones que hemos dictado, que saben que son abiertas para la comunidad educativa, y que las organizamos desde el programa de CREA, con el objetivo de, en estos espacios, básicamente favorecer el diálogo, reflexionar, acompañarlos y juntos encontrar propuestas de capacitación que den respuesta a las necesidades de formación que relevamos y nos van acercando nuestra comunidad educativa. Y bueno, en el espacio de hoy vamos a compartir herramientas de coaching educativo, junto a Jacqueline Kerlakian y María Laura Conte, que son coaches y mentoras certificadas, donde vamos a estar hablando de escuelas que evolucionan. Y cómo crear contextos para desarrollar las habilidades del siglo XXI, a través de los contenidos que nos propone la currícula, y entendiendo esto como uno de los grandes desafíos de la nueva escuela. Así que, la invitación es a trabajar con ustedes, en equipo, con Jacqueline, con María Laura, y la idea es que trabajamos en un mensaje que nos anime, que nos comprometa a transitar este contexto histórico que estamos viviendo, y que encontremos en estos tiempos principalmente oportunidades. Así que, esa es la invitación. Agradecemos inmensamente a ustedes, docentes y directivos, miembros que también participan de estos espacios. Sabemos que la situación actual demanda un esfuerzo realmente inmenso para todos ustedes. Así que, con este marco es que pensamos estos encuentros de hoy. Y esperemos que disfruten de este espacio que es de y para ustedes. Así que, Jackie y María Laura, cuando quieran, las escuchamos y todo suyo este espacio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta hermosa bienvenida, y como siempre es un placer trabajar con ustedes, por la impecabilidad en todo, desde la convocatoria, es súper, súper lindo trabajar con ustedes. Y además estamos alineados también en esta misión, por lo menos que sentimos nosotras desde Creando Puentes, en darle un servicio a la educación para poder hacerla mejor, y sin dudas, mejorando la educación, mejoramos a nuestros futuros líderes de este mundo, y nuestro país, por ende. Así que, en ese camino estamos. Esto es simplemente una semillita para ese propósito final. Así que, muchas gracias por darnos esta expansión. Así que, bueno, empezamos entonces, Lau, con esto, ¿te parece? Empezamos, sí, sí, sí. Vamos a comenzar. Nosotros hoy vamos a estar hablando de escuelas que evolucionan. Y vamos a ver qué es lo que requiere... Ay, perdón. ¿Qué es lo que requiere una escuela para poder evolucionar? La idea es que esto sea un conversatorio, que charlemos, van a haber actividades para que participen todos, si necesitan hacer alguna consulta, que puedan desplequearse, desmotearse y compartirla, sin ningún problema. ¿Ok? Están los emoticones abajo, también, para que pongan algún dedito o algo, a ver si yo me lo encuentro por acá. Bueno, al estar ahora compartiendo no puedo, pero bueno, ustedes tienen ahí... Ah, ahí está, mirá, ahí hay... Gaby ya me hace el dedito. Así que pueden hacer lo que quieran. La idea es que esto les sirva a todos ustedes. Y si hablamos de escuelas que evolucionan, tenemos que ver qué es lo que está pasando en este contexto, como para estar buscando, o estar haciendo foco, perdón, en una evolución hoy en la educación. Así que desde ahí los invitamos a ver este video. Ay, quieren que... No sé si... Quiero ver si compartí bien... Ah, perfecto. Perfecto, buenísimo. Vamos a escuchar este video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sus máster! ¡Sus títulos! ¡Suscríbete! 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 era importante el conocimiento, sino que también había que ponerlo en práctica. Acuérdense que la comprensión pasa por el conocimiento, pero por poder aplicarlo en esa situación y poder trasladar ese aprendizaje a otras situaciones de la vida. Hasta ahí estábamos bien. Ahora, el desafío de esta etapa, de este siglo, es incluir el saber ser, incluir la actitud, incluir el desarrollo, incluir las actitudes y las competencias sociales. Muchas veces en las escuelas también ocurre, y en las empresas también, que se toman las personas por su currículum, por su conocimiento, por su saber hacer, capaz que, pongo el ejemplo de un ingeniero, de un médico, tiene muchísimo conocimiento, sabe hacer, pero resulta que no sabe trabajar en equipo. No tiene buena comunicación. Entonces ese es el valor fundamental que hoy tenemos. Y acá lo tenemos al famoso David Hoopers, que no sé si alguna vez me habrán escuchado, tiene una charla que es súper interesante. Y él dice que el valor de una persona es una ecuación. Una ecuación donde dice que el valor de una persona es igual al conocimiento más sus habilidades. El conocimiento como médico, la habilidad para saber operar, pero eso se multiplica con la actitud que tenga. Por eso es tan importante desarrollar estas habilidades. Y como siempre decimos, no podemos nosotros enseñar a andar en bicicleta si yo nunca vi una bicicleta en mi vida. Así que el gran reto del educador de hoy es desarrollar esas habilidades para que después pueda implementarlas en el aula. Y acá es donde nosotras englobamos las cuatro, decimos que son las cuatro C. Las cuatro C del siglo XXI. Hablamos de contexto, de comunicación, de pensamiento crítico y de corazón. Y de qué forma podemos trabajar estas cuatro habilidades, desarrollándolas en bebidas con la currícula. Cuando enseño a Cristóbal Colón, de qué forma puedo trabajar en el contexto, de qué forma puedo trabajar en la comunicación, cómo puedo desarrollar el pensamiento crítico, cómo puedo desarrollar habilidades socioemocionales. Bien. Y acá es la primera pregunta que hago. Nos separamos en equipos, vamos a ver ahora si son de a cuatro, y vamos a preguntarle cuál es el desafío que encuentran en esta propuesta donde los contenidos sean el vehículo para desarrollar las cuatro C. Vamos a darles seis minutitos nada más, muy poquito de tiempo, para que conversen en el desafío que encuentran en esta propuesta. Después van a elegir un vocero y vamos a compartir. ¿Estamos? ¿Le han sacado foto como para no olvidarse de esta consigna? Bien, buenísimo. ¿Se acuerdan las cuatro C, no? ¿Se acuerdan cuáles eran? Pensamiento crítico, comunicación, contexto y corazón. Se puede escribir en el chat la pregunta, por lo menos, ¿no? Yo la tenía cambiada, tenía colaboración y creatividad. ¿En las cuatro C? ¿En las cuatro C? ¿En las cuatro C y colaboración? Está silenciada. Está muteada. ¿Yo estoy muteada? Ahí está, ahí está. No, 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 Andrea. Claro, yo la tenía, las cuatro C como pensamiento crítico, creatividad, comunicación y colaboración. Bien, me encanta que lo digas porque está un poquito tuneado esto, porque está adaptado a las competencias que nosotros queremos mostrar. Están incluidas, ¿sí? Esto es una capacitación en donde lo podemos dar. Hoy lo vamos a hacer en dos horas, pero se puede hacer esto más extenso como para ir profundizando en cada una de ellas. ¿Sí? Colaboración en algún lado hoy lo vamos a estar viendo un poquito. Pero van a ver que tratamos de englobar la mayor cantidad de competencias, de coaching en esto, ¿ok? Les damos entonces, voy a poner siete minutos, ¿eh? Es muy poquito porque es muy poco lo que tienen que conversar, así después hacemos una apuesta en común a ver qué opinan. Ahí está. Hacemos un stop, Gaby, en la grabación, ¿te parece? Y después la volvemos a reanudar, una pausa. Dale, perfecto. A ver, digan que fue corto el tiempo. Se nos descortó un minuto y pico antes. Sí, muy bien, muy atento. Muy atento al reloj, porque habían tres personas que no estaban pudiendo ingresar y dijimos, bueno, falta un minutito y pico, casi dos, así que cerramos como para conversar un poquito entre todos. Muy poquitito, con un vocero por cada equipo, la pregunta que se les había asignado a los que ingresaron un poquito más tarde. Estuvimos conversando sobre el desarrollo de habilidades y la pregunta es, ¿cuál es el desafío que encuentran en esta propuesta donde los contenidos sean el vehículo para poder desarrollar esas habilidades? ¿Algún desafío? A ver, ¿llamo yo por equipo? Digo yo, lo dice usted, señora. Bien, dale, no quiero ponerme maestra, Fabricio. Yo me refiero a la que estaba con grupo. Señor, ah. No escuché. Bueno. Bueno, yo tomo la palabra de nuestro... Dale. Dale. Para romper el hielo. Me parece bárbaro. No vamos José todavía. En realidad, estábamos en la etapa casi de presentación. ¿Venimos del palo de la educación? Nos gusta charlar. Nos gusta charlar y conocernos. Pero bueno, en principio iba saliendo una línea de que estas cuatro C podían trabajarse más que a nivel de contenido, a nivel de aprendizaje. ¿No? Era un poco lo que traía Jorge, que fue el que empezó a desarrollar. Jorge Pinatti, ahí levanta la mano, Jorge. Que pertenece a una escuela de alternancia, que tiene toda una metodología de trabajo muy enriquecedora. Ahí la veo a él y que se conocen con Jorge, seguro. Bueno, quedamos ahí. Como que el aprendizaje sería el vehículo para trabajar estas cuatro C. Poner el foco ahí, más que en el contenido. Poner el foco, hacer foco en el aprendizaje en lugar del contenido. Pero buenísimo. Genial. Toda la conclusión que... Poner el foco, no, no, pero me encanta. Poner el foco en el contenido, poner el foco en el aprendizaje, más que en el contenido. Viste que esto también es bien de docente, ¿no? Para, para, es que tengo que dar esto, 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 esto. Entonces hago más foco en sacarme de encima estos temas que tengo que dar, que dar, más que en que ellos aprendan, a que comprendan más que aprendan, ¿no? Que comprendan. Así que me encanta esto, poner el foco más en el aprendizaje que en el contenido. ¿Qué más? A ver. Nada más. Nada más, nada más. A ver el equipo de Andrea, Ángela, Sergio. Bueno, muy democráticamente me dijeron que hablara yo, pero yo les voy a pedir a mis compañeritas de grupo que, bueno, que aporten, que habiliten sus micrófonos y también hagan sus aportes. Porque también, como el resto, nos faltó tiempo, así que no nos vamos a salir de la regla general. Y, bueno, nosotros también lo planteamos más que por los contenidos. Hablábamos, pero una cuestión también de nuestra modalidad, de lo que es agro. Hablamos siempre de competencias y capacidades, y los contenidos son como subsidiarios para llegar a, ¿no? Pero entonces, el enfoque sí tiene que ver con el desarrollo de esas capacidades y esas competencias, y el aprendizaje en sí mismo, como decía José. Pero buenísimo. Estamos de alguna forma alineadas, ¿no? El contenido es el vehículo para, es lo que me sirve para. Pero buenísimo. Eso es lo que habíamos... Perdón, André. André, no, por favor. Estábamos hablando de que por ahí el contenido no sea el fin, ¿no? Que sea el intermediario, digamos... El vehículo. El vehículo para poder llegar a desarrollar las habilidades y las competencias en los alumnos. Todas estas y muchas más. Claro, tal cual. Todas estas y muchas más. Nosotros lo que hicimos fue englobar varias cosas, y esto lo seguimos abriendo, abriendo, abriendo. Hay muchísimo para investigar, pero estas y muchas más. Bien. ¿Hay alguien que quiera hacer de los otros grupos algún aporte diferente? A ver, Ángela y Elizabeth, y con esto ya continuamos. Perdón, yo soy del grupo que habló recién, y lo que quiero aportar es de lo que el chico, o el alumno, siempre de lo que hace, si sea de experiencia, del modo en que va a conocer, y que se va a apropiar del contenido, es de lo que nunca se va a olvidar. O sea que está buenísimo eso, porque lo que hacemos es lo que a veces nos marca un hilito, y es lo que nos ayuda a poder después no desprendernos de lo que aprendemos. Y cuando ese hacer está impregnado de una emoción, queda más tiempo. Es memoria emocional. Cuanto con más emoción se prende ese aprendizaje, más perdura en el tiempo. Por eso hay aprendizajes que yo hoy, con 56 años, de primer grado, de quinto, de séptimo, de segundo año, mirá lo que te estoy dando hitos, pero posta en mi cabeza, que emocionalmente fueron prendidos de una manera que no me los voy a olvidar más. Por eso nosotras decimos todo el tiempo, lo van a escuchar muchas veces, aprendizaje y emoción pareja de baile. No podemos separarlo. Bien, dijimos Elizabeth, tengo dos manos más levantadas, hagamos rapidito, porque queremos seguir trabajando. Elizabeth, y después Fabricio y Vicky. No se te escuche, Elizabeth. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, yo tuve el privilegio de trabajar como alumno. Fabricio es alumno de séptimo año, así que fue muy bueno el complemento, y escucharlo primero que nada a él. Él habló o marcó, y me parece muy interesante, que todo esto depende del contexto institucional en el que se desea aprender. Entonces, de acuerdo a cómo sea el contexto, se va a poder trabajar con el corazón, la emocionalidad y todo lo demás, llegar a una buena comunicación, y poder trabajar desde un pensamiento crítico, si todo esto se fue dando, porque evidentemente ahí va a aparecer el respeto, las diferencias y todo lo demás. Tal cual, tal cual. Exactamente. Vamos a ver de qué forma podemos nosotros crear ese contexto en el aula, ¿no? Sí, bueno, Fabricio y Vicky, y después ya seguimos. Fabricio, ¿algo diferente quieren aportar? Fabricio, quisiera agregar también sobre la parte que hablan del corazón, junto al contexto y el pensamiento crítico que van de la mano, el corazón, que sean como las actitudes que tiene cierta persona, o su comunicación con los demás, puede verse mejorada o disminuida por ya la propia personalidad, personalidad o forma de realizar la labor de una persona. Eso podría perjudicarle o beneficiarle, ya sea que esté acostumbrado o acostumbrada totalmente al trabajo grupal o individual, y también a la forma en que pueden desarrollar, desenvolverse, porque hay gente que prefiere hacerlo principalmente más teórico y otros más prácticos. Y también, no sobre eso, la propia generación. También. Como decíamos también del contexto y todo eso, una persona con chat y un estudio, una forma de realizarlo, y cambia ahora con todo el contexto económico y demás, de golpe, le puede afectar negativamente. En mi propia escuela, por ejemplo, tenía la especialidad, la tecnicatura, hace unos pocos años cambió, y aunque nosotros terminamos con la misma, fue cambiando con una nueva modalidad. Qué bueno, qué bueno. Me encanta, Fabricio, esto que traes también, de que ya empezás, se empieza a plasmar acá, que las cuatro están totalmente ensambladas. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte. Vicky, ¿algo diferente para decir? Bueno, lo que hablamos en el grupo, más que todo, que en realidad, la realidad es diferente, depende si la escuela es agrotécnica o agropecuaria, o de la general, en esto que estamos hablando. Yo, en lo personal, creo que toda esta C, se engloba en lo que es competencia, y el desafío, para mí, es el cambio. No nos alcanzó el tiempo, de hecho, le cortaron a Tomás, que estaba justo ahí contando de una experiencia en primera persona. El desafío es el cambio, y yo te agrego algo, Vicky, el cambio es personal, a eso es lo que apuntamos nosotros, porque a veces el contexto, si esperamos de la institución, a veces puede ser que se dé o que no. No, no dije de la institución, dije el cambio. Sí, 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 el cambio, yo agrego, el cambio personal, por eso hablamos del micro cuadrado. Es personal, y para muchas cosas necesitas también institucional, o jurisprudencias también, porque hay cosas que vienen del Ministerio de Educación, no trabajamos solos, digamos. Tal cual, seguro, seguro. Así que, bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por los aportes que han hecho, y continuamos ahora. Bien, continuamos. Y acá hablamos esto de todas las C, y ustedes estuvieron hablando de las C, y en realidad estamos en una era, en una era C, en una era C, ¿por qué? Porque estamos en, ahí, en la era CO, lamentablemente, estamos en la era, entramos como educación, y como sociedad, y decimos que el COVID, nos cambió en un montón de, nos trajo este cisne negro, que habla, que trajo un montón de cambios, entramos en una era CO, que podemos decir esto, del COVID, pero más que del COVID, entramos en una era CO, donde hoy se valora, y es lo que estuvieron hablando un poco, la colaboración, la conectividad, el coraje, la conexión, la comunidad, la cooperación, la comunicación, la confianza, y la comunidad. Esto es lo que hoy valoramos. Y acá, ustedes hablaban también esto de que no es posible trabajar todas las Cs estas, si no había contexto. Y acá voy a agregar otra C, en realidad, es que yo también creo que acá tiene que haber una cultura, una cultura de la institución, una cultura de, como ustedes decían, bueno, hay diferencias entre lo que es un estilo de escuela y otra, también una cultura, y dentro de esa cultura, se incentivan estas Cs que estamos hablando. Entonces, en esta era CO que traemos, donde hoy por hoy, y es lo que decía Jackie, se valora esta actitud, más allá de las habilidades y las capacidades, estas son las habilidades también que desarrollamos, y que deseamos desarrollar en una escuela que evoluciona. Porque acá hay una pregunta, que nos hicimos nosotros, ¿qué diferencia hay entre una institución educativa y otra? Si yo les hiciera esta pregunta, ¿hay una diferencia entre el mobiliario, entre el espacio, o entre todo aquello que es intangible, y que es lo que hablaba, la comunicación, el esfuerzo, los vínculos, la motivación, los docentes, el sentido de pertenencia? ¿Cómo elige un padre una escuela u otra? ¿Cómo eligen ustedes, docentes o directivos, trabajar en una escuela u otra? ¿Qué es lo que las diferencia? Y ustedes saben que se hizo, se hizo un estudio, Simón Sinek, no sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo, tiene una charla TED, Simón Sinek, con K final, donde él estudió, y dijo, bueno, a ver, ¿por qué la gente tiene tanta relación, tanto contacto, y se ve tan enganchada, si lo queremos decir así, con empresas como Google, como Microsoft, como Facebook, ¿qué es lo que hace que las empresas tengan tanta conexión con la gente? Y lo que él descubrió, en todos estos estudios, es que todas estas empresas sabían muy bien qué es lo que hacían, ¿no? Entonces Google ofrecía, no sé, servicios de Internet, Apple podía ofrecer un celular, también sabía muy bien cómo lo hacían, o sea, qué procedimientos utilizaban, pero muy pocas, solamente estas que él encontró, sabían para qué lo hacían, cuál era el objetivo, que algo Jackie dijo, y esto tiene que ver con la cultura de la institución, lo que está bien abajo, en coaching se habla mucho del iceberg, ¿no? ¿Qué es lo que está por debajo? Lo que está por derriba es lo que nosotros vemos, lo que hablábamos antes, el mobiliario, los espacios, los docentes, las actividades que mostramos hacia la comunidad, lo que está por debajo, que es lo más importante y lo más grande del iceberg, son, es nuestra comunicación, nuestros espacios colaborativos, la misión de la institución, la misión personal, ¿por qué estoy acá donde estoy? Quiere decir que cuando yo me centro en ese por qué o en ese para qué, puedo después trabajar sobre el cómo, que vendrían a ser las estrategias, y desarrollar el qué, que vendría a ser el aprendizaje. Es decir, de adentro hacia afuera, ¿no? en este sistema. Entonces, pero ¿por qué? ¿Por qué hablamos de evolución? ¿Por qué nosotros pusimos las escuelas que evolucionan? Y si buscamos la etimología de la palabra evolución, y la palabra evolución significa e, quiere decir ir hacia afuera, y volver, para la evolución, quiere decir dar vueltas. Quiere decir que centrarnos de adentro hacia afuera, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, estas escuelas que evolucionan, quiere decir que se miran hacia adentro, miran sus procesos, miran su cultura, miran su comunicación, no están mirando la estrategia, a ver, voy a usar pensamiento visible, voy a usar, o sea, esos son, como hablaban antes, no son vehículos para, voy a enseñar, los chicos van a tener que aprender, no sé, el aparato digestivo, pero a través de qué habilidades que yo quiero desarrollar en mi escuela, entonces van a ser, el contenido va a ser la excusa para desarrollar las habilidades, y esto hacen las escuelas que evolucionan, que miran de adentro hacia afuera, que miran el desarrollo de habilidades para poder, después, trabajar esos contenidos. Y en esta evolución, porque lo que sucede es que todo nos asusta, y fíjense lo que dicen, a nosotros nos encantó esta frase de Marie Curie, porque dice, nada en este mundo debe ser temido, sino comprendido. Entonces, en tanto y en cuanto a esos desafíos que tenemos, que ustedes estuvieron conversando, podamos comprenderlos, a partir de ahí ya no van a ser, quizás, desafíos inalcanzables, sino van a ser espacios de aprendizaje y espacios de mejora en la institución. ¿Qué hacen las escuelas que evolucionan? Esas escuelas que miran de adentro hacia afuera, que se dan vuelta en este nuevo paradigma educativo. ¿Qué es lo que hacen? Aprenden y desaprenden rápido. Lo que ustedes hicieron el año pasado, y este año, y siguen haciendo. O sea, esto de decir, bueno, esto funciona, esto no funciona, lo cambiamos. O sea, ser ágiles. La agilidad, que se habla en las empresas, esto vino para quedarse. Ustedes fueron ágiles, fueron escuelas ágiles. No me funciona, no sé, trabajar de esta manera, tengo que poner más Zoom. Ahora, o sea, esto del cambio y la flexibilidad, eso las hacen las escuelas que evolucionan. Aprender y desaprender. Para eso nosotros, lo voy a decir muy rápido, tenemos una matriz que siempre les damos en las capacitaciones, esto de la matriz cae, ¿no? Cuando yo aprendo y desaprendo y tengo que ver si algo no funcionó o no, me pregunto, ¿qué de esto que hice quiero conservar? ¿Qué quiero eliminar? ¿Y qué quiero incorporar? Entonces ahí yo tengo la posibilidad todo el tiempo de estar, digamos, haciendo una mejora continua. Estas escuelas planifican, planifican a largo, a mediano y a corto plazo. Porque ahora sabemos que muchas pueden ser las variables. Entonces, cuando nos vino así de golpe el COVID, bueno, ahí tuvimos que actuar en el momento. Pero después también empezamos a planificar y dijimos, bueno, ¿qué va a pasar si viene la presencialidad? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? ¿Cómo? O sea, eso de la planificación, pero cuando volvamos, estábamos hablando con Gaby hace un rato que el año que viene seguramente vamos a estar mejor de lo que estuvimos este, y entonces ponernos como metas en todo lo que tiene que ver en la parte de dirección, ¿cuáles van a ser mis metas a largo, a mediano y a corto plazo? Porque eso es fundamental y esas metas poder comunicarlas. Eso hace también a esta escuela que evoluciona. Se hacen muchas preguntas, o sea, no solamente la escuela que evoluciona se hace preguntas, los docentes tendrían que hacerse más preguntas en las aulas y los alumnos más preguntas que tener respuestas. La única manera de aprender realmente es cuando tenemos muchas preguntas y podemos, digamos, trabajar sobre esas reflexiones y esos pensamientos. Entonces, las preguntas que se pueden hacer es qué otras cosas pueden pasar en la escuela, qué otras disrupciones podemos tener para poder planificar y para poder prever. ¿Cuáles son nuestras debilidades y fortalezas? ¿Qué pasa si a principio de año el equipo directivo se sienta y dice, bueno, vamos a hacer un análisis foda de cómo vinimos trabajando hasta acá? El análisis foda habla de cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y nuestras amenazas. ¿Qué es lo que nos hace diferente como escuela? ¿Cuál es nuestro core de escuela? Hay una escuela que siempre nos escribe, que es de La Pampa también, María Ángeles, ¿no? Jackie, que el otro día nos mandó un mensajito re lindo, ella hizo unos cursos con nosotras, y, por ejemplo, ella, su escuela, lo que yo escucho y ella siempre dice, es, hay mucha generación de vínculos, esa es su gran fortaleza de la escuela. Entonces, si esa es mi fortaleza, por ejemplo, ¿cómo me voy a apalancar en esa fortaleza? Yo tengo que saber en qué somos buenos nosotros, por qué la gente me elige a mí de escuela y por qué no elige a la otra escuela. ¿Para qué? Para poder potenciar eso. También tengo que conocer mis debilidades, pero nuestro, siempre consejo es mirar en qué soy bueno para poder potenciarlo. Y también tener en cuenta estas amenazas y estas oportunidades que nos pueden surgir. Acá está, ¿cuáles son las amenazas y oportunidades que encontraremos? Y para eso, yo tengo que saber qué recursos y capacidades voy a necesitar. Entonces, si yo, cuando empiece el año que viene, me junto con mi equipo o con todo el equipo y digo, a ver, entre todos, hagamos una lluvia de ideas. ¿Qué sienten ustedes que son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestros mayores recursos? Yo como directivo sé dónde voy a orientarme para pedir cada una de las cosas que tengo que pedir y qué es lo que voy a tener que ir a buscar afuera porque no tengo. Entonces, eso me va a dar mucha más a mí oportunidad de potenciar el equipo o el entorno que tengo. Lo mismo si estoy en un aula, pasa exactamente igual. Se equivoca y aprende. Una escuela que evoluciona y esto en la educación es todo un cambio de paradigma. El error como espacio de aprendizaje, una gran lección de los japoneses. El error, yo siempre le digo a mi hija, yo tengo cuatro hijos, siempre cuento lo mismo, y la más chiquitita la que tiene 15, es súper exigente con ella, pero súper exigente porque ella misma no se permite equivocarse nunca. Y yo siempre le digo, Martina, vos vas al colegio a aprender, justamente ese es tu objetivo. Entonces, si aprendes, te tenés que equivocar. ¿Por qué a los bebés cuando aprenden a caminar se caen, se levantan, se caen, se levantan, decimos dale, dale, vamos, vamos? Y en cambio, cuando los chicos salgan una mala nota dicen que mal te fue acá, es porque no estudiaste. O sea, y en realidad tampoco sabemos si comprendieron, porque aprender no es comprender, para aprender hay que comprender primero. Entonces, esto también hace una escuela que evoluciona. La cultura del error es visto desde otra manera. y aparte, aparte de equivocarse, aprendes, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué podemos, qué no vamos a repetir en la próxima? Y existe seguridad psicológica, ¿qué es este término de seguridad psicológica? Y ustedes también lo mencionaron, esto que hablaron del contexto. Este término está acuñado por Amy Edmondson y ella lo que dice es que en los espacios donde hay seguridad psicológica, hay un lugar donde la gente se siente contenida, donde sabe que va a decir algo y que no va a ser criticado o juzgado por lo que va a decir. Donde yo me puedo equivocar, porque puedo plantear algo y lo puedo decir, pero fíjense cuántos lugares y espacios, y no me voy solamente a la escuela, hasta en la propia familia, uno a veces tiene temor de decir algo y que suene ridículo, que suene hoy mirá lo que está pensando, o en los lugares, en los espacios, donde existe esta seguridad psicológica, lo que pasa es que, y ahí también mencionaron la otra C, la creatividad, la conexión, surge, porque no hay juzgamiento por parte de los demás. Y después vamos a hablar en un segundito, más tarde Jackie nos va a contar esto de qué pasa con nuestros juicios y con nuestras opiniones. Entonces, esto de la seguridad psicológica habla de, hay una entrenadora del Club de Barcelona, que dice que la seguridad psicológica es como si uno tuviera plantas en su casa. Las plantas, no todas necesitan lo mismo ni la misma cantidad de agua. A algunas plantas hay que darle más agua, a otras plantas hay que darle menos agua porque si no las secamos, y a otras hay que darle más porque si no se seca. Entonces, es cuidar a las personas de la misma manera, conociéndolas y sabiendo qué necesita cada uno. Ese es el gran rol del líder. Es difícil, hay que tener mucha mirada y mucha escucha que también la vamos a trabajar. Y por último, tienen una mentalidad las escuelas que evolucionan M por M. Y esta mentalidad M por M está relacionada con lo que dijo Jackie de Victor Coopers, que quiere decir que una M es la mentalidad que yo tengo y la otra M es el modo que lo hago. Yo puedo tener una mentalidad fija como dice Carol Dweck, en donde esto es así, las cosas siempre se dieron así y no vamos a poder cambiar porque en este país, en este sistema, en esta estructura, en esto, en esto, y nos quedamos ahí siendo las víctimas de la situación, o tener una mentalidad de crecimiento donde quizás en la escuela todavía no se puede lograr todo esto, pero voy a poder lograr un poquito y me voy a poder poner otro objetivo más cortito y otro objetivo, eso es tener una mentalidad de crecimiento y eso tiene que ver también con la actitud que yo tengo, que es esta, soy una víctima de la situación donde nada puedo cambiar o aunque sea en mi pequeño metro cuadrado, el otro día en una escuela, en una clase hablábamos de esto con Jackie, aunque sea en mi pequeño metro cuadrado, yo puedo aportar este granito de arena, que a veces ese granito después hace que se multiplique por muchos a lo largo del espacio, digamos, por lo menos acá podría ser dentro de CREA, por ejemplo. Entonces, esto hace las escuelas que evolucionan, pero ahora vamos a poner foco en las 4C, y Jackie ahora va a estar contándonos una por una y vamos a estar haciendo algunos ejercicios. bien, buenísimo, vamos a adentrarnos entonces en las 4C, ahí está, y vamos a empezar a hablar de lo que es el contexto, ¿sí? ¿Cómo generar contexto en mi institución, en mi aula? Voy a repetir, 400 veces en mi metro cuadrado, porque es lo que yo puedo hacer. Me pregunto, ¿el sistema educativo prepara a los estudiantes para trabajar en este contexto? O podría preguntarme ¿qué contexto preparo, cultivo, como la tierra, ¿no? ¿Qué contexto creo para que emerja el aprendizaje? Hay dos cositas acá que me anoté que hablaron de la ética del cuidado y de otra de la seguridad psicológica que no me quiero olvidar. Que tiene que ver con esto, tiene que ver mucho con el contexto. ¿Qué pasa en tu institución? Y fíjense esto, estos cuatro cuadrantes que se forman de acuerdo a la seguridad psicológica que haya en un contexto, en un aula, con mis docentes, con mi grupo, con mi equipo de docentes, ¿qué pasa cuando hay seguridad psicológica y qué pasa con la motivación? Como si fueran dos ejes. Cuando hay baja seguridad psicológica y poca motivación, aparece la apatía. No me dan ganas ni de hablar porque llego a decir algo y algo puede suceder. Entonces prefiero no hablar. Tengo baja seguridad psicológica porque lo que digo puede causar molestia, puede ser que alguien sepa más que yo, puede ser que lo que digan me acochen, pero tengo mucha motivación con lo cual me agarra la ansiedad. ¿Qué pasa cuando hay mucha seguridad psicológica pero no tengo motivación? Bueno, me siento cuidadita, me siento calentita, pero prefiero quedarme callada también. Fíjense cómo la seguridad psicológica siempre lleva a pensar antes de hablar. Es el miedo que me da, ética del cuidado. ¿Qué contexto vamos a poner nosotros para que justamente surge el aprendizaje que son las dos cosas? Seguridad psicológica y motivación alta. Entonces, ¿cómo incentivar la seguridad psicológica en los equipos? Una de las cosas que yo me anoté acá, más allá de la ética del cuidado que es súper importante que vamos a hacer mucho en eso, esto que habló Laura, que decía a veces no hablo por miedo a que el otro se equivoque, a que me digan que me equivoqué o no hago o no digo y también pasa que si yo tengo algo no lo digo para que dejo que el otro se equivoque. Eso tampoco también atenta contra la seguridad psicológica, que es la falta de colaboración, acá entra la colaboración en los equipos. Yo sé que el otro sabe, pero no me lo dice por ego, es el famoso alto ego que ocurre. ¿Cómo podemos incentivarlo? Enseñando a escuchar sin juzgar. Trabajar en esos prejuicios que yo tengo antes de que yo ya sé lo que piensa, yo ya sé lo que dice. Sacar esos prejuicios que tengo y preguntar si tengo dudas. Incentivar la pregunta abierta para corroborar a ver si lo que yo estoy teniendo, esta opinión que tengo es válida o no es válida. Exponer los temas conflictivos. Mira, lo que yo estoy sintiendo es que acá no estamos pudiendo trabajar por tal o cual motivo. Evitar la circulación de rumores. Cuanto más se puede hablar abiertamente y cuando estamos acostumbrados a trabajar todos los temas los rumores disminuyen. Los rumores aumentan cuando yo lo que voy a decir tengo el temor justamente a que me lo critiquen. fomentar fomentar desde nosotros modelaje es una de las fuerzas culturales de Ron Villar modelaje trabajar con la retroalimentación positiva y practicar la humildad situacional esto se contrapone totalmente a lo que es el ego cuando aumenta el ego soy yo la que brillo y para brillar apago la luz del otro o la critico la luz del otro y acá viene una de las cosas para crear contextos uno de los tips el movimiento y la cognición van de la mano la actividad física mejora la motivación y el funcionamiento cognitivo y la memoria esto está demostrado con todos estos estudios que les estamos mostrando acá de la importancia que tiene el movimiento si bien las aulas y en este momento estamos todos sentados escuchando algo muy parecido a lo que ocurre en una aula necesitamos tener un movimiento porque el movimiento también colabora con la curiosidad y todo eso va a fomentar a que toda la parte del cerebro nuestra la parte cognitiva se active y la música cada vez está más comprobado que también colabora en esto y ahora vamos a hacer un ejercicio todos sentados todos sentados acá tengo la música estamos todos sentados pero vamos a hacer el ejercicio que se llama igual que yo yo voy a poner algunas frases y cuando alguien se siente identificado va a levantar los brazos y va a decir igual que yo ¿sí? ¿están preparados? me oí esto y se me movió todo ¿están preparados? ¿sí? a ver amo pintar cantar o hacer música soy artista explíquense igual que yo necesito escucharlos necesito escucharlos igual que yo ahí Gaby levantó me encanta hacer deporte igual que yo leo todo lo que hay para él soy un gran lector igual que yo igual que yo soy aburrido por muchas marcas de cabeza igual que yo amo las vacutas soy muy sencilla igual que yo igual que yo bien muy bien fíjense a ver quiero verles las caras quiero verles las caras fíjense con una actividad tan sencilla en donde ¿cómo? sonrisas dije sonrisas 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 claro que sí hay sonrisas hay movimiento esto yo puse este tipo de después vamos a ver otro ejercicio pero lo que hace esto es que nos conozcamos entre todos yo les digo el trafondo ¿sí? de la actividad es una actividad muy sencilla en donde nos podemos conocer en donde nos podemos mover ya sea virtual o presencial ayuda a movernos ayuda a descontracturarnos y ayuda fundamentalmente a que todos pongamos la energía en el mismo espacio ¿sí? otra de las cosas importantes es saber que la música hay determinadas canciones que el ritmo provoca determinados latidos en nosotros entonces usemos eso a favor cada vez se está usando mucho más la música para energizar el cerebro ¿sí? en determinados momentos por supuesto pero podemos ver en el contexto esteáulico a ver qué música le vamos a poner para activar el cerebro tenemos que usar todas estas capacidades que tiene nuestro cerebro a favor para poder están todas linkeadas para poder fijar ese conocimiento con mayor emoción nuestro cerebro acá está lo que decían la ética del cuidado nuestro cerebro es social de hecho nosotros como especie humana si nacemos ¿sí? un bebé nace y se lo pone adentro de una caja ese bebé no se desarrolla nosotros nos desarrollamos con la interacción con el otro nos desarrollamos cuando nacemos con la interacción con nuestra mamá o con nuestro cuidador o con quien sea pero es esa en esa interacción en donde vamos aprendiendo de hecho yo sigo aprendiendo también con las interacciones sociales si yo estuviera sola primero que no sabría qué libro leer pero te pones en la tele y aprendes siempre necesito de un otro para poder aprender y esto está demostrado desde las neurociencias cómo estar conectado con los demás agrega años de vida agrega expectativa de vida Manes habla mucho de lo que implica la solidaridad en nuestro bienestar ¿sí? y cómo aumenta también nuestro nuestra inmunología ¿sí? en nuestro sistema inmunológico fíjense esto de sentirnos solos de sentirnos apartados ¿sí? que no responde a nuestro primer y uno de nuestros primeros instintos que es el instinto gregario de estar juntos de pertenecer por eso es tan importante la inclusión de todos en este juego donde igual que yo incluimos a todos ¿sí? fíjense esto que me parece pero magnífico el dolor social afecta a nuestro cerebro en el mismo espacio que el dolor físico por eso cuando una persona se siente rechazada o se siente que con el simple hecho de decir a ver chicos no sé ¿quién bailó? y o no sé hago cualquier pregunta y alguien levanta la mano y le responde cualquier cosa y yo le digo no, vos no a ver vos bien qué bien lo que dijiste cuántas veces nos ha pasado ¿no? que desestimamos una opción y realzamos otra esa desestimación en muchas ocasiones puede provocar el rechazo entonces la importancia de la inclusión de todos es importante justamente por esto porque puede llegar a provocar hasta dolor físico seguimos hablando de contexto y acá viene la primera rutina de pensamiento nosotros incluimos bastantes rutinas de pensamiento porque fíjense con esto qué sencillo podemos crear un contexto en donde lo que vamos a provocar a ver les voy a preguntar a ustedes qué vamos a provocar les voy a pedir que anoten dos columnas esto se llama puente 3, 2, 1 o bien más o menos a mano alzada ¿sí? con un puente nosotros en este momento vamos a usar solamente las respuestas iniciales nada más ¿sí? podríamos al finalizar el encuentro de hoy trabajar sobre las respuestas finales a ver si valió algo esto es simplemente para que ustedes vean qué provoca esta rutina de pensamiento y en el primer cuadradito en este de acá arriba dice escribe tres palabras que te vienen a la mente de todo lo escuchado hasta acá escriban no va a hacer falta compartirlo si me interesa que ustedes registren qué les pasa cuando están escribiendo esas tres palabras rápido que vienen a la mente ¿estamos? estamos vamos por el segundo casillero acá van a tener que pensar un poquito más dice ¿qué dos preguntas se hacen acerca del tema en cuestión? ya escribieron tres palabras ahora ¿qué dos preguntas me surgen en relación a esas tres palabras que escribí? y ahora vamos por la tercera consigna que es una metáfora que identifique lo que escuchaste de alguna forma van a tener que unir las tres palabras con esas dos preguntas ¿qué metáfora les surge? ¿qué metáfora y ahora les voy a preguntar a los que hicieron este ejercicio este pequeño ejercicio ¿qué fue lo que hicieron? ¿qué se provocó en este simple ejercicio? ¿qué tuvieron que hacer? procesar información procesar información tuvieron que pensar tuvieron que articular tuvieron que escuchar eso lo hicieron ustedes solos ¿sí? se puede hacer esto que se llama tres dos uno tuvieron que metaforizar usaron también la imaginación tuvieron que traer conocimientos previos para poder hacer una metáfora la relación me parece también súper importante pero lo más importante es cómo tuvieron que pensar acerca de todo lo anterior y esta rutina de pensamiento que se llama tres dos uno se puede hacer al principio con trabajando con aprendizajes trayendo aprendizajes previos con esto con esto que están viendo y después cuando se termina la unidad o se termina imagínense que esto puede ser una unidad de trabajo se termina la unidad pueden volver a repetir ahora de todo lo que aprendiste cuáles son las tres palabras las dos preguntas la metáfora y ahí cada uno de ustedes porque capaz que son palabras diferentes puede evaluar su propio aprendizaje acá estamos viendo una de las tantas estrategias que hay para provocar este pensamiento para provocar una cultura de pensamiento para generar un contexto fértil a mí me gusta esa palabra un contexto fértil para que emerja estamos involucrando a todos estamos respetando a todos en las opiniones porque es más que esto lo estamos haciendo en forma individual pero también lo podríamos hacer en forma grupal si estuviéramos en presencial podríamos armar post-it en donde cada uno en vez de tres para que no se hagan tantas podemos poner dos palabras y después yo de acuerdo a todas las palabras que vi porque hubieron varias personas de mi equipo imagínense por favor que yo estoy en un equipo de seis si cada uno escribió dos palabras voy a tener doce palabras con esas doce palabras qué dos preguntas que haces y ahora con todas esas preguntas que hay cómo podemos metaforizar fíjense cómo estoy trabajando el pensamiento el linkeo la articulación si estamos trabajando el vuelvo con el con el respeto hacia el otro con el pensamiento crítico si lo pueden ver algún dedito me encantaría acá tenemos otra actividad que la cuento nomás que es una actividad también de contexto y de recreo cerebral de alguna forma esos recreitos que a veces hacemos para chequear aprendizajes que hacen al contexto hacen a que se sume el movimiento y la dopamina de preguntar verdadero o falso cuatro o cinco frases de las cuales yo dije sobre el tema imagínense y a ver entre todos acá estoy poniendo ejemplos los estudiantes deben ser ponderados por su cuerpo o por su inteligencia esto es verdadero o falso verdadero o falso bueno a ver veamos entre todos qué es son actividades de chequeo de aprendizaje se terminan divirtiendo porque cada uno va diciendo algo diferente pero después le queda la foto de lo que verdaderamente ocurre son actividades de contexto cuando celebramos reímos las celebraciones relevantes causan la liberación de químicos positivos como dopamina y serotonina celebrar nos invita a recibir feedback y a desarrollar mentalidad en los dos estamos muy acostumbrados muy acostumbrados a mirar aquello que nos fue mal y muy poco acostumbrados a celebrar aquello que nos fue bien y esto vale tanto para lo individual como para el equipo es más vale más para lo individual que para el equipo para las dos cosas sirven porque se me viene a la mente esto de la exigencia que muchas veces tenemos en donde no me comparo con lo que hice ayer me comparo con aquel que hace todo bárbaro o diferente a mí y ahí me viene la frustración cuando yo me pongo a celebrar mi propio camino mi propia evolución puedo observar cómo voy creciendo en eso entonces me comparo yo el yo de hoy con el yo de ayer cómo fui logrando eso y eso nosotros como educadores también somos responsables de qué forma podemos provocar la autoevaluación para que ellos mismos como alumnos puedan celebrar sus progresos o como directivo cómo provocamos el progreso de nuestros docentes tan importante para que ellos puedan evolucionar acá hay otra actividad de reflexión sobre este tema que hablé sobre esto que ocurrió sobre esta unidad de trabajo qué sentimiento despierta yo le estoy poniendo esta actividad en creación de contexto pero fíjense cómo salpica las otras áreas ¿sí? qué sentimiento te despierta esto qué pregunta te surge y de todo esto hay algo para poner en práctica en este contexto en otro depende del tema ¿no? pero fíjense cómo son actividades que provocan el desarrollo de estas habilidades con el tema del que estamos hablando ¿sí? y además nos incentiva ¿no? liberamos dopamina cuando nos movemos cuando sociabilizamos cuando somos optimistas por eso es importante ver el lado positivo de las cosas cuando ayudamos y somos colaboradores hacemos trabajos colaborativos cuando estamos trabajando en equipo cuando nos estamos moviendo son todas instancias en donde liberamos estos químicos que favorecen el aprendizaje que favorecen que aprenda y que dure más tiempo ¿no? hay tres momentos cruciales en la clase uno es la bienvenida la inclusión de todos ¿no? ¿de qué forma vamos? es lo mismo cuando recibo en mi casa ¿de qué forma voy a hacer esa bienvenida? ¿cómo voy a crear ese contexto? las actividades de conexión que puedan haber no es lo mismo cuando hay participación yo hago una pregunta me responde hago una pregunta me responde cuando hay interconexión entre ellos alguien dice algo ¿qué se les ocurre sobre esto? y Juancito dice no sé ¿en qué te basaste para decir eso? ahí hay interacción entre ellos se está practicando la escucha se está practicando la inclusión de todos se está practicando el respeto por ideas diferentes se está practicando el pensamiento crítico y esto lo pongo porque el cierre optimista un cierre optimista un cierre en donde todos se vayan con ganas de aprender acá la música es muy importante también dar un mensaje alentador que vamos a ir por más de acuerdo al tema que tengamos ¿qué otras cosas se les ocurre? ¿hacia dónde podemos ir? es reafirmar que yo puedo que la capacidad y como docente transmitir que ustedes van a poder llegar a lograr lo que quieran lograr en relación a este tema y ahora ya pasamos a la comunicación nos vamos alternando como para que nos vayan escuchando las dos las dos ¿alguna pregunta para decir? sí a ver si hay preguntas no venimos no estamos bien preguntas no hay por ahora bien continuamos bueno entonces hablamos ya del contexto y ahora vamos a ir a la comunicación y cuando hablamos de comunicación si yo les pregunto a ustedes ustedes como ¿con quién hablan ustedes? ¿con quién hablan? descliquense y díganme ¿con quién hablan? con la familia con mi trabajo buenísimo gracias Elizabeth hablas con los otros muy bien bárbaro con la familia compañero de trabajo con nosotros ¿qué más? ¿hablan con alguien más? nosotros mismos ahí está Jorge ¿hablamos con nosotros mismos? tenemos unas conversaciones impresionantes con nosotros mismos tal cual nosotros decimos que hablamos en 4G decimos con Jackie porque nosotros hablamos como ustedes dijeron con los otros hablamos con nosotros mismos hablamos con las circunstancias o sea hablamos que nos pasa con las circunstancias y hablamos con algo siempre superior cada uno como lo llame y en esa comunicación en 4G que tenemos hay un montón de desconexiones muchas veces ¿no? es como que esa comunicación a veces la fibra óptica o el cable de internet tiene muchas interrupciones y eso es lo que hace que justamente cuando hay muchas interrupciones no tengamos o sea si yo hoy por hoy por ejemplo mi internet no fuera fiable no estuviera ok lo que pasaría es que el resultado de que yo lo que les quiero dar de esa charla no sería tan efectivo entonces acá hay una ecuación que nosotros siempre traemos que es el R es igual a R podríamos agregarle una anterior y esto tiene que ver con la comunicación de acuerdo a la calidad de conversaciones que yo tengo con los otros y conmigo mismo van a ser las relaciones que tenga y a partir de ahí van a ser los resultados y les pongo un ejemplo supongamos que yo me digo a mí misma yo la verdad que por ejemplo voy a decir no soy buena yo siempre decía no soy buena en matemáticas no soy buena en matemáticas soy un desastre en matemáticas siempre me tenía esa conversación conmigo evidentemente la relación mía con las matemáticas es muy mala y con los números peor es que aquí que cuando yo tenía mi instituto de inglés yo siempre me tocaba hacer las matemáticas los números del instituto pero yo en mi mente tenía que era muy mala con eso entonces los resultados que tenía era me costaba mucho más sentía que no podía o piensen ustedes en una persona con la cual se llevan súper bien un compañero de trabajo por ejemplo o una compañera de trabajo que se llevan re bien que tienen conversaciones más allá a veces del trabajo y todo la relación es óptima si a ustedes les plantean hacer algún tipo de trabajo con esa persona ¿cómo va a ser el resultado? seguramente óptimo hay una íntima relación entre la comunicación la relación y el resultado y cuando hablamos de comunicación no hablamos solamente del conversar del hablar sino el componente más importante de la comunicación decimos es la escucha y como líderes tenemos que realmente trabajar mucho con nuestra escucha lo que nos pasa es que a través de todos los cursos las conclusiones y nosotras mismas cuando estudiamos coaching uno se da cuenta que tiene una escucha muy pobre porque en realidad el tener un buen escuchar hace que la conversación del otro sea más efectiva decimos que el escuchar valida el hablar cuando yo tengo una buena escucha del otro voy a poder tener una conversación más efectiva y también una buena escucha mía cuando yo se acuerdan cuando yo les dije lo de las fortalezas cuando yo puedo escucharme qué me estoy diciendo también voy a poder tener un resultado mejor entonces esto dice que la forma en que nos comunicamos determina la efectividad de los resultados que alcanzamos quiere decir que en una institución la comunicación o en cualquier organización hasta incluso en la familia la comunicación es el componente fundamental para poder hacer efectivo aquello que queremos hacer efectivo entonces fíjense si no por qué porque cuando yo tengo esta comunicación interna lo que me pasa es que yo por ejemplo como líder quiero que mis docentes no sé Jackie los enseñó rutinas de pensamiento entonces yo quiero incorporar rutinas de pensamiento en mi escuela en esta escuela que evoluciona entonces acá entre lo que yo pienso entre lo que quiero decir entre lo que creo decir entre lo que realmente le digo a mi equipo lo que ellos quieren oír lo que oyen lo que creen entender lo que quieren entender lo que entienden realmente hay nueve posibilidades de no entenderse entonces entre todo este look de lo que yo pienso lo que digo lo que ellos creen lo que interpretan etcétera hay todo un run run que a veces no nos comunicamos por eso es fundamental trabajar sobre la escucha porque lo que nos pasa cuando trabajamos sobre la escucha y sobre la comunicación que es la otra C es que en la escucha ¿no? qué es lo que que afecta este tema de la escucha ¿qué quiere decir escuchar? ¿saben lo que quiere decir escuchar? si yo les digo ¿qué es escuchar? ¿ustedes qué me dicen? prestar atención Laura no sé porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar ¿no? buenísimo hay una intención en juego ahí ¿de quién? del que escucha ajá del que escucha y cuando vos decís no es lo mismo oír escuchar ¿por qué? porque yo creo bueno debe ser múltiple digamos múltiple variable el oír simple oír que seguramente tenés mucho filtro y decía Jorge las propias conversaciones y bueno vos algo oís pero no terminás de entender o sea no te habilita a comprender exactamente el mensaje ahora si escuchás hay una tensión y una intención puesta de manifiesto me parece ¿no? obviamente no estoy tirando algo buenísimo no está perfecto buenísimo es cierto el oír en realidad el oír es la escucha biológica yo puedo oír ahora que aparece una ambulancia por acá escucho la sirena de la ambulancia ¿no? o puedo oír que mi perro está ladrando supongamos que el perro está ladrando entonces yo oigo simplemente es ese ruido ¿no? la parte biológica ahora el escuchar primero vos decís tiene una intención el escuchar tiene un componente que es el más importante que es la interpretación y la percepción entonces cuando yo escucho cuando yo oigo perdón a mi perro ladrar yo interpreto que hay alguien en la puerta porque mi perro cada vez que hay alguien en la puerta ladra entonces cuando yo oigo una sirena interpreto que hay alguien que está en una emergencia ¿pero por qué interpreto eso? porque y acá está escrito acá lo que en realidad yo sé mi modelo mental sabe que cuando hay una sirena se asocia a emergencia ya sabe está digamos como en la sociedad que la sirena es emergencia entonces mi escucha viene y vos lo nombraste Sandra mi escucha viene teñida de las cosas que yo ya sé de las experiencias previas de como dijo Jorge estas conversaciones internas estas escuchas que tenemos nosotros de estos prejuicios de estas emociones que tenemos o sea cuando yo voy a hablar por ejemplo con un padre o con una madre que yo sé que es conflictivo yo ya voy con una emoción y yo voy con una escucha previa con una emoción ya a veces hasta voy con toda la conversación hecha me la contesté me la hice y me la respondí y ya sé ¿no? entonces yo ya voy a esa conversación con todo eso acá ya en mi cabeza ¿no? y voy con una interpretación también entonces todo eso afecta mi escucha entonces cuando yo voy a conversar con alguien para tener un resultado vamos a poner este ejemplo yo voy a conversar con un padre porque siento que el hijo no sé está disruptivo en la clase o genera inconvenientes o problemas en el aula y sé que es un nene conflictivo y el padre y la madre son más conflictivos entonces yo ya voy con mi emocionalidad flor de piel voy angustiada por la situación voy enojada porque las emociones siempre vienen en ramillete ¿no? voy con toda esta conversación que me estoy diciendo más lo que me dijo mi otra compañera que le pasa lo mismo en la clase ya lo que me dijo la del año pasado que ya tengo la historia del año pasado y sé lo que pasa y así voy con todo eso y quizás la familia necesita contarnos algo que yo como tengo tanto barullo acá adentro no escucho ¿cómo hacemos para achicar esa brecha? ¿cómo hacer para achicar esa brecha? ¿cómo mejorar la comunicación? vamos a trabajar sobre esto fíjense tres pasos este es los tres pasos para la escucha activa y estos tres pasos son los siguientes uy perdón acá pausa parafraseo y profundizar las tres P de la escucha activa pausa parafraseo y profundizar ¿qué es lo que vamos a hacer? ahora Jackie nos va a separar en parejas están separados ah buenísimo están separados entonces ahora nos vamos a ir a salas y vamos a hacer lo siguiente van a ser A y B esperen que esto está A y B A va a contar por un minuto algo que le sucede y B va a escuchar no va a hacer ningún comentario no va a hacer absolutamente nada simplemente va a escuchar cuando pasa un minuto directamente B va a resumir y expresar con sus palabras lo que dijo A o sea va a parafrasear esto es lo que yo escuché y parafrasean y después lo que va a hacer A le va a decir sí o no y B lo que va a hacer después es una pregunta para aclarar algo que no entendió ¿ok? va a profundizar simplemente eso A y B A cuenta B parafrasea o sea resume y profundiza ¿sí? entonces van a ir a hacer ese ejercicio a ver después quiero que registren qué siente A con ese tipo de escucha ¿ok? una duda habla de qué en específico de qué tema lo que quieran pueden contar una situación de la escuela algo no sé o sea algo que ustedes quieran contarle o inventar algo que le quieran contar a otra persona van con una problemática a alguien y necesitan que B los escuche lo que quieran pueden inventar también es decir cómo te estabas preparando para volver a la escuela había leído yo pensé que era sobre eso o eso era no, no, no lo que quieran cuente o sea que A cuente lo que quieran o sea cualquier situación no se ha pasado en los últimos días claro tal cual ¿ok? ¿estamos listos? estamos listos les vamos a dar 15 minutitos para que puedan hacer A y B ¿sí? sí ok bien y quiero que registren también perdón Jackie esto es importante quiero que también registren cómo se sienten al ser escuchados eso es importante bien bueno vamos a la sala bien buenísimo bueno ¿qué tal fue el ejercicio? dale sí la va adelante ¿qué les pasó? Sergio ¿tás? ah Tomás sí no nuestro grupo se armó después se desarmó y después teníamos problemas de audio así que no pudimos hacer nada oh bueno le dejamos le dejamos para practicar ¿quién pudo hacer algo y qué sucedió? nosotros pero nos quedamos un poquito cortos de tiempo como siempre en las capacitaciones nos mandan al aula nos traen de los pelos porque quedamos charlando charlando así que es algo común es una técnica es una técnica Sergio Andrea lo sabe porque siempre le digo lo mismo faltó tiempo faltó tiempo faltó tiempo así que bueno a mi me pasaron Alejandra así que ella me contó bueno en este caso algo personal digamos a ella que le pasó esta semana fueron dos temas digamos algo personal y algo profesional la verdad que bueno se produjo el 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 donde hubo unas frases muy lindas digamos este y y bueno después lo resumimos lo resumí yo escuchándola a ella en una palabra que para mí fue alegría porque es lo que lo que expresaba este y y bueno después charlamos sobre lo que sintió ella al al ser escuchada y y bueno también giraba en torno a a la alegría la energía positiva a la sintonía en la que estamos a a las ganas así que bueno la verdad que muy lindo muy lindo lo que salió en ese ratito Alejandra eh eh que cómo te sentiste vos en esta en esta conversación estás con el micrófono bueno ahí me desmuteo no justamente le decía a Sergio que primero empecé con un tema personal que era un poco más más complejo pero bueno como a Sergio lo conozco eh se lo sentí ganas de contárselo eh y después le empecé a contar la parte profesional y cuando él me preguntó cómo me sentí le digo no se me nota porque como le digo yo hasta me hasta me noto yo la emoción y lo que irradio a través de la pantalla así que eh no nada eh y en esta y en esta técnica de que él escuchó y después parafraseó lo que vos lo que vos dijiste sentiste que una diferencia quizás en otro tipo de escucha que que a veces uno cuenta y el otro le está como para decirle algo ¿no? que a veces uno interrumpe no siento que me escuchó perfecto porque cuando terminé de hablar dijo tres palabras y las tres estaban genial estaban exactamente con lo que había dicho así que muy buen escuchador Sergio escuché muy bien gracias ¿alguien más quiere compartir como te presté atención Ale por eso este hiciste el curso de escuchatoria como digo yo lo último que me queda hasta ahora lo último que me queda hasta ahora del día de atención ¿viste? te lo brindé claro gracias al cual la atención otro otro componente ¿no? vos lo dijiste Sergio la atención otro componente de la escucha ¿no? el prestar atención el regalar atención deberíamos dejar de hacer tantos cursos de oratoria y hacer un poco de escuchatoria ¿no? porque tendríamos unos cuantos problemas tal cual tal cual ¿alguien más quiere compartir? o avanzamos aquí avanzamos si quieren porque bueno el escuchar es importante para las para las salpica como decimos el escuchar estamos dentro de esta sede comunicación escuchar también es importante para el contexto y escuchar también es importante para esta que viene ahora que vamos a hablar de plim plim acá ahí está la otra C que es pensamiento crítico ¿no? ¿de qué hablamos cuando hablamos de pensamiento crítico? yo tengo un pensamiento en donde lo fundamento lo critico escucho al otro y valido la opinión del otro que es diferente a la mía ¿sí? todos pensamos pero muchas veces lo hacemos de una manera no efectiva ¿no? el pensar es una actividad racional y reflexiva que es lo que estuvimos aplicando en estas rutinas de pensamiento que hemos hecho ahora se puede definir como imágenes y soñaciones o esa voz interior que nos acompaña durante todo el día a la noche es ese pensamiento ¿no? que tenemos permanentemente se forma a partir siempre de las experiencias que he tenido ¿sí? todo pensamiento viene de ahí yo no puedo pensar algo que lo vi nunca en mi vida ni se me cruza por la mente traerlo y como decía antes todos tenemos pensamientos pero a veces tenemos pensamientos como dice acá ¿no? como la liebre apresurados o como el búho estrechos de visión o como el koala que es medio vago o como la araña que es medio enmarañado entonces ese pensamiento si bien todos lo hacemos a veces no termina siendo efectivo para lograr lo que quieren por eso es importante instalar la cultura de pensamiento esto está totalmente ligado a lo que es la autonomía de este de este estudiante que queremos que logre ¿sí? la autonomía el poder fundamentar sus pensamientos tener construir una cultura de pensamiento tener un mapa de pensamiento presente para poder comprender observar de cerca y describir qué hay construir una explicación razonar con evidencia establecer conexiones esto que estoy diciendo con qué otra cosa lo estás conectando que vimos o con qué otra cosa de la vida lo conectás en tu vida cotidiana ¿sí? establecer conexiones aumenta la comprensión tener en cuenta las diferentes perspectivas sobre un mismo punto y captar lo esencial y llegar a llevar a conclusiones esto está sacado de Richard Perkins Tim Palmer que son los creadores de lo que es la cultura de pensamiento y David Perkins en su libro Hacer Visible el Pensamiento dice la escuela ya no se trata de dar la respuesta correcta y rápida sino de un trabajo mental continuo de comprensión de las nuevas ideas y de información no me haga nombrarlo escribió acerca de la importancia del contexto sociocultural del aprendizaje para ofrecer modelos y dijo los niños crecen en la vida intelectual de quienes lo rodean o sea depende el contexto que nosotros le demos para que pueda emerger para que pueda mover el pensamiento y que emerja el aprendizaje por eso nosotros trabajamos mucho con lo que es cultura de pensamiento ya Sócrates decía no se trata de aprender por aprender y acumular saberes sino de poner críticamente en tela de juicio lo que se sabe e ir construyendo la verdad nosotros teníamos un docente que siempre decía duden de todo lo que digo y nosotros también provocamos en los estudiantes eso para que ellos puedan armar sus propias ideas más en esta vida donde hay un mundo de información que nos está rodeando entonces por eso necesitamos pensar críticamente y la última C es la C del corazón en donde ya estuvimos hablando todas están salpicadas también de lo mismo porque de corazón hablamos mucho en contexto las emociones como el miedo el cansancio el estrés impactan en el funcionamiento de las habilidades del pensamiento y la memoria por eso tenemos que disminuir el estrés disminuir este tipo de emociones que no son compatibles con el aprendizaje y crear situaciones de aprendizaje atractivos crear situaciones en donde yo pueda trabajar con esta química con endorfinas y serotoninas que favorecen el aprendizaje ¿Qué es lo que ocurre en este contexto? acá unimos todo el contexto provoca que yo tengo un pensamiento ¿sí? seguramente con esta cara me va a decir que no le gusto o al revés el aliento que me da mi docente me estoy pensando que lo que yo digo vale la vale ¿sí? con lo cual el sentimiento que tengo es de alegría de entusiasmo lo voy a comunicar eso y comunicándolo voy a tener los resultados que quiero fíjense cómo todo se entrelaza para tener los resultados que buscamos por eso haciéndolo sintéticamente todo pensamiento que tengo provoca una emoción y de acuerdo a la emoción voy a tener un resultado si yo pienso que no voy a poder porque la verdad que cada vez que levanto la mano me están diciendo no lo tuyo no va o cada vez que no sé hay un acto a mí no me elijan nunca me voy a poner triste con lo cual cualquier cosa que haga seguramente no me va a salir y si lo pienso al revés si pienso que puedo la emoción es de entusiasmo y me va a invitar a hacer por eso está tan ligado todo las emociones las emociones positivas emociones que me disponen me disponen a hacer cosas buenas son motivadoras del aprendizaje aumentan la tensión selectiva y sostenida y favorecen facilitan la memorización así como las emociones negativas bloquean la tensión de algún de algún momento de algún modo somos como dije al principio somos creadores de contexto de acuerdo a la comunicación que tengamos de acuerdo al respeto por ideas diferentes que tengamos va a ser la emoción que vamos a provocar y va a ser va a haber adherencia de aprendizaje se va a aprender ese aprendizaje todo esto es lo que pretendemos hacer a través con la currícula como excusa conozco comprendo David Perkins dice el aprendizaje para la comprensión consiste más en aprender a patinar que aprender sobre el patinaje y muchas veces nuestras evaluaciones están hechas en función del patinaje de aprender a patinar no sobre la comprensión de lo que es la actividad en sí y siempre trabajamos mucho en la comprensión en el trasladar aprendizajes para que ese aprendizaje lo puedan lo puedan después puedan trabajar con otras cosas que hoy en día estamos permanentemente con cosas nuevas ¿en dónde se basa todo esto? durante mucho tiempo lo que nosotros anhelábamos era tener como dije al principio tener el auto tener la casa y a partir de tener la casa y el auto iba a poder hacer viajes y si hacía viajes era un ser fantástico capaz que tenía el puesto de director entonces podía hacer viajar o hacer muchas cosas y en lo que me convertía era soy director eso era mi ser la propuesta que nosotras estamos haciendo es totalmente al revés es primero basarnos en quién soy porque de acuerdo a quien sea de acuerdo a esos pensamientos que tenga yo voy a hacer voy a tener una actitud y de acuerdo a esa actitud que yo tenga voy a poder hacer y de acuerdo a eso que haga voy a poder tener si sigo con el ejemplo del director ay perdón perdón está muy sensible en la medida si sigo con el ejemplo del director si yo soy una persona con liderazgo voy a poder hacer cosas coherentes hacia el liderazgo a inspirar por ejemplo y voy a poder tener el puesto de director la propuesta hoy es trabajar en el ser para poder hacer y luego tener nosotros cada uno de nosotros es un faro de luz para muchas personas seamos conscientes de esto no solamente alguien eres luz eres resplandor somos como docentes considero que miran más que lo que escuchan por eso tomo esto de Ron Villar que habla de una de sus fuerzas culturales es el modelaje nosotros siempre decimos para aprender a nadar nos tenemos que meter en el agua y ser nosotros primero nadadores para después enseñarles a ellos y estas son las habilidades que les van a servir para la vida no solamente para poder incorporar conocimientos sino que les va a servir para la vida por eso nos estamos apalancando en estas competencias que agrupamos en 4C para que podamos a través de los conocimientos a través de esta currícula que ellos la puedan desarrollar así que ahora si queremos saber qué sabían antes y qué saben ahora después de estas dos horas compartidas con nosotros vamos a escucharlos o que si quieren escribirlo en el chat nos hemos pasado dos minutitos pero queremos ser respetuosas con el tiempo qué sabían antes que si ahora esto también es una rutina de pensamiento que provoca justamente el pensamiento provoca linkear conocimientos previos con esto que acabo de adquirir algo que quieran compartir gracias ¿qué sabía antes y qué sé ahora? y más allá de que lo compartan o no lo importante es lo que se provoca con la pregunta que estamos haciendo ¿qué es lo que les provoca a ustedes esta pregunta? ¿qué sabía antes que sé ahora? yo creo que muchas de estas cosas en diferentes capacitaciones talleres participaciones las fuimos escuchando y justamente a mí lo que me deja todo este taller venía en este tiempo en las dos horas buscando la conclusión y bueno por la ansiedad buscaba la conclusión antes de recibirla me parece que fuimos por las circunstancias por los contextos por las comunicaciones por los ruidos llevado mucho al tener y a mí lo que me provocó estas dos horas de trabajo es volver a encontrarme con la experiencia de lo que a veces uno se siente fuerte el ser parece que yo me llevo ayer una revalorización personal en un montón de cuestiones todos los ruidos nos llevaron mucho al tener y me parece y me parece tenemos que arrancar al revés eso es lo que a mí me pasó en estas dos horas tal cual tal cual que conectar ese ser es conectar también con el sentido de mi ser docente ¿no? ¿qué docente quiero ser? es de plantearme un poco esto cuando nos entramos al revés nos hacen ruido y nos ponemos en un montón de dudas y entramos a buscar mucho en la autoestima y buscamos en un montón de lugares que están y que los tenemos porque estamos partiendo de un lugar diferente entonces me parece que por ahí va la cuestión tal cual muchas veces nos preguntan a nosotros ¿qué tenemos que hacer? ¿pero qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que hacer? y yo puedo hacer cosas diferentes puedo cambiar técnicas pero si no cambio mi forma de mirar si no cambio mi esencia no voy por más que haga lo voy a hacer en ese lugar desde la exigencia por ejemplo porque lo tengo que hacer todo mi hacer va a estar teñido de ese tengo que hacer el resultado que voy a tener seguramente no va a ser el óptimo porque me están obligando entonces lo tengo que hacer cuando yo es algo que lo siento este entusiasmo por poder provocar estas habilidades desarrollar habilidades en mis estudiantes ahí cambia mi disposición cambia mi ser cualquier cosa que haga va a estar teñido de esa forma de ser que tengo con lo cual lo que obtenga el tener va a estar totalmente alineado a eso gracias muchas gracias Jorge por tu reflexión Elizabeth dice la necesidad de evolución y confirmo que hay caminos sencillamente posibles para evolucionar que bueno es sencillamente posible porque tratamos eso es lo que nosotras con Laura permanentemente buscamos que sean cosas bien sencillas para hacer bien sencillas no necesitamos hay una capacitación que la llamamos innovar sin tics no necesitamos ni computadoras no necesitamos nada de eso a veces son cosas muy sencillitas para poder evolucionar así que bueno no les queremos quitar más tiempo gracias simplemente agradecerles muchísimo el espacio el tiempo la dedicación que cada uno de ustedes le ha dado a este encuentro para que sea así muchas gracias Gabriela también por darnos a nosotras este espacio por seguir confiando en nosotras para eso y bueno a nosotras nos gusta siempre irnos cantando así que no sé Gabriela si tenés algo más para decir o ponemos música sí nos vemos con música gracias ya el cierre lo hizo Jorge lo hicieron ustedes los docentes con los aportes con lo que se llevan este cierre tan lindo gracias a ustedes también por Jackie y María Laura por acompañarnos de vuelta es el tercer encuentro decíamos que ya ya comparten con nosotras así que ya es un clásico el año que viene ojalá sea presencial del encuentro en el chat les dejé un link a una encuesta para que bueno por favor contesten nos va a permitir siempre ir mejorando estos espacios y estén atentos que hay una capacitación más con Ale Schneider prontito que va a estar hablando de innovación educativa así que nada muchísimas muchísimas gracias también confirmo que se puede innovar que la innovación no pasa por la tecnología no pasa por ahí pero no no está bueno lo que dijo lo que dijo así que gracias por el esfuerzo y por estar hasta estas horas acompañándonos y seguir apostando en la formación y estos encuentros que nos conectan y nos permiten reflexionar gracias a vos por invitarnos y convocarnos Gaby un abrazo a todos y ahora si nos vamos cantando gracias gracias un abrazo muchas gracias 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 Puedes mirar adentro tus sentimientos El universo traerá tus sueños Cambiar el mundo empieza por ti Empieza por mí Verás que los colores son mucho más brillantes Véanos con otros ojos, la magia en todas partes Chao, 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 chao La gracia, la gracia